Vengo a hablar sobre hipertensión, ese fue el tema que me pidieron que hablara, pues me apasiona mucho desde varios años ya la cardiología, por eso decidí ser cardiólogo y una de las enfermedades que está dentro de las patologías cardiovasculares es la hipertensión arterial. Vamos a ubicarnos más o menos en el contexto de esta enfermedad, en la actualidad de esta enfermedad, les traigo información que a lo mejor es un poquito difícil de digerir, pero les voy a ayudar para que la entiendan, ¿por qué? Porque para entender y convencernos, que eso espero que pueda ocurrir en nuestra mente y que podamos platicar también a otros, tenemos que tener una base sólida, la base sólida en la medicina se llama evidencia, la evidencia nace de estudios, nace de investigación, pero no es una investigación con 15 pacientes o 20 pacientes, es investigación de miles de pacientes y que incluyen muchos países, centros médicos grandes de donde se sacan muchas conclusiones y ha venido y cada año sale cada vez más información. Otra cosa cierta en la medicina y especialmente en la cardiología, que lo que decíamos hace 10 años era una cosa y lo que decimos ahora que es cierto es otra y probablemente dentro de unos 10, 15 años digamos otra cosa, ¿sí? ¿Perdón? Porque es la única evidencia que por ahora tenemos, cuando aparezca el resto de la evidencia, entonces porque siempre hay estudios en progreso, porque siempre nos preguntamos cosas, ¿sí? Y siempre queremos mejorar cosas, ¿sí? Y especialmente en la hipertensión queremos mejorar el tratamiento y ustedes van a ver que una buena parte del tratamiento tiene que ver con el cambio del estilo de vida, ahorita lo van a ver, ¿sí? Cómo la evidencia, o sea, cómo los estudios han ido dándonos la pauta para que el cambio en el estilo de vida sea un pilar en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, cosa que hace 10, 15 años no decíamos mucho, teníamos la sospecha, sí, pero no la teníamos en evidencia sólida, ¿sí? Como la que voy a presentar. La hipertensión arterial es una de las causas más frecuentes de la consulta, eso es cierto, todos los días vemos muchos pacientes hipertensos. La prevalencia actual es del 45%, esto quiere decir que a nivel mundial, ¿sí? La prevalencia es del 45%, quiere decir que aquí en este lugar probablemente un poquito menos de la mitad sea hipertenso, ¿sí? O que esté tomando medicamentos para la hipertensión, no le voy a decir que levante la mano para, pues somos una iglesia saludable, ¿verdad? Pero es muy probable, ¿sí? El riesgo acumulado de una persona con presión normal que tiene más o menos 55 años en desarrollar hipertensión en los siguientes años, fíjense que es del 90%, o sea, yo tengo 48 años, quiere decir que después de los 55 mi posibilidad de ser hipertenso, solamente por vivir en este mundo de pecado es del 90%, ¿sí? Así que tengo muchos pacientes que llegan a los 60, son hipertensos y dicen, pero yo nunca he sido hipertenso, sí, pero las estadísticas dicen, ¿qué vas a ser hipertenso? ¿sí? Uno de cada tres pacientes con registros elevados de presión arterial no lo sabe, o sea que si un tercio de ustedes levanta la mano y dice que es hipertenso y dice, bueno doctor, no es cierto, ¿verdad? Solamente llegamos aquí al 33% y no al 45%, como dice ahí, sí, pero el otro porcentaje probablemente sea hipertenso y no lo sabe, ¿sí? O sea, puedes estar sentado ahí, eres hipertenso y no lo sabes. De los que se conocen hipertensos, solo la mitad recibe tratamiento, porque somos renuentes a tratarnos, somos renuentes a dos cosas, uno, a cambiarnos el estilo de vida, dos, a tomarnos los medicamentos que nos dice, que nos prescribe el médico. El 50% de los pacientes que recibe tratamiento farmacológico no logra controlar su hipertensión, eso es una realidad, ¿sí? A nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué tan relevante la hipertensión? Porque a nivel mundial la enfermedad isquémica del corazón, el stroke, o sea, la enfermedad de las arterias cerebrales, son la primera causa de muerte en nuestro planeta. Eso dice la Organización Mundial de la Salud. Luego sigue algunas enfermedades pulmonares, pero mucho menos, si ustedes se fijan en la tercera barrita, mucho menos. Luego siguen las enfermedades infecciosas de los pulmones, ¿sí? Luego sigue el Alzheimer, que tiene que ver también con enfermedad arterial, de pequeñas arterias de nuestro cerebro que se enferman, que pertenecen al sistema cardiovascular. Luego sigue el cáncer, fíjense de dónde aparece el cáncer recién, en casi en el quinto o sexto lugar, ¿sí? Y a veces tenemos terror al cáncer, si yo le tendría más miedo a la enfermedad isquémica del corazón. En nuestros países, nos consideramos un país ahí con ingreso medio, disculpen que las diapositivas están en inglés, pero es lo más actual que encontré, ¿sí? La de nuestros países, del lado derecho de la pantalla, en los países de un ingreso medio-bajo, como es la realidad nuestra, la principal causa de muerte sigue siendo y es, como lo reflejan las estadísticas mundiales, ¿sí? La primera causa de muerte, la enfermedad cardíaca isquémica, del corazón. Y en los países de alto ingreso, es lo mismo. Solamente en los países de muy bajo ingreso, como algunos países del continente africano, ¿sí? Las enfermedades, todavía las enfermedades infecciosas son la primera causa, pero en casi todo el mundo, entonces, las enfermedades cardíacas, las relacionadas al corazón, son la primera causa de muerte. Y por eso es tan importante conocerlas y por eso cobra relevancia la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial va a llevar a ese grupo de enfermedades. En nuestro país, la principal causa de muerte es la diabetes y las complicaciones de las diabetes. Dentro de ellas están la enfermedad isquémica del corazón que viene en segundo lugar. Mujeres y varones en México mueren de lo mismo, diabetes y sus complicaciones, ¿sí? Uno de cada adultos en México, uno de cada cuatro adultos en México padecen de hipertensión arterial. O sea que aquí en México nuestra realidad es que más o menos un 25, 30% casi ya es hipertenso. Se presenta ligeramente más en las mujeres que en los varones, ¿sí? Ligeramente, vamos a la par. El grupo de edad menos afectado es entre 20 y 29 años y el grupo más afectado es después de los 70 años. Cuatro de cada diez personas ha sido diagnosticado de hipertensión cuando se hizo esta encuesta que fue el 2016 y de las personas que tenían un conocimiento previo de su condición, seis de cada diez controla su presión arterial y ocho de cada diez está bajo tratamiento con medicamentos. O sea que queda un 4% que no toma nada y otro 2% que ni siquiera está controlado. Lo que les voy a presentar es parte de lo que nosotros en el medio médico y especialmente en la cardiología conocemos como guías de manejo. O sea que cuando un médico, cuando está usted frente a su médico, consultándole sobre una patología, el médico debe haber leído y haber sido entrenado o debe haber consultado las últimas guías de manejo de esa patología por la cual usted está consultando. ¿Para qué? Para asegurarle a usted el tratamiento, el mejor tratamiento, el tratamiento actual para esa patología. Las cosas como les dije hace 10 años atrás y no se diga 20, 30 años atrás cambiaron mucho. Se han desarrollado medicamentos para controlar la presión arterial cada vez con menos efectos adversos, menos efectos secundarios. Y obviamente usted quiere que si le van a recetar un medicamento médico a usted o a su familiar o a su padre o a su madre sea el mejor, el más indicado y no el que se le ocurra en ese momento al médico. Por lo tanto, el médico debe haber consultado estas guías. Para empezar, la guía nos dice la manera correcta en cómo se debe tomar la presión arterial. Todos queremos aprender y todos deberíamos aprender cuál es el método, la mejor manera de tomarse la presión, porque es muy importante. Bien ustedes que a nivel mundial casi la mitad es hipertenso y en nuestro país un tercio es hipertenso, entonces pues es importante aprender cómo tomar la presión. La presión se debe tomar en esa postura. sentado el paciente, los pies apoyados en el piso, el respaldo, la espalda debe estar apoyada en el respaldo de la silla, el brazo debe estar extendido y apoyado en la mesa, el baumanómetro con el que se va a tomar la presión debe estar a la altura del corazón y debe ser un baumanómetro de brazalete aquí en el brazo. Y esa es la postura correcta. La persona debe haber estado por lo menos cinco minutos en esa postura antes de haber de tomarse la presión, para que sea una cifra real, lo más exacta posible. No se puede tomar la presión cuando estamos apresurados, cuando tenemos que salir o cuando recién hemos llegado o peor aún, cuando tenemos alguna necesidad como por ejemplo, si nos queremos tomar la presión en la mañana y tenemos ganas de orinar, tenemos que ir a orinar primero, antes de tomar la presión, porque el deseo de orinar sube la tensión arterial y lo que va a registrar no va a ser lo real. Con mucha frecuencia les recomiendo a mis pacientes que consigan esto, un baumanómetro digital, para que se tomen la presión en casa. Es muy importante que el paciente aprenda a tomarse la presión en casa. Esa es la manera correcta, esa fotografía ahí nos muestra la manera correcta cómo hacerlo. Igual como les mencioné, sentado, el brazo extendido, el equipo debe estar frente, casi a la altura del pecho, del corazón, para tomarse la presión. Y siempre prefieran los baumanómetros que son de brazalete, no de muñeca. Los de muñeca también sirven, pero tienen ciertas condiciones para tomarlo y a veces nos pueden dar cifras o errores en la lectura y que no va a ser lo real. Entonces, nosotros preferimos tomar la presión en casa que en el consultorio. Y luego les voy a decir por qué. Algunas recomendaciones. ¿Cuántas mediciones debo hacer? Si vamos a diagnosticar, o sea, si tenemos duda, de repente por ahí el médico te dijo o alguna enfermera, fuiste al hospital y te dijo, ¿sabe qué? Está con la presión un poco alta. Esa única vez no es diagnóstico de hipertensión. No quiere decir que de ahí vas a ser hipertenso. Se debe registrar otra presión, igualmente alta, para recién hacer el diagnóstico. O sea, el diagnóstico de hipertensión se hace con dos medidas altas de la cifra de presión en dos tiempos diferentes, distintos. Es ahí que yo recomiendo mejor a mis pacientes que se tomen la presión en casa. ¿Cuántas veces? Entonces, lo normal es que para el diagnóstico se tomen en la mañana y por la tarde. ¿A qué horas en la mañana? A levantarse, después de haber ido al baño. Puede ir al baño, regresa a la cama o a la silla, se sienta y esperan cinco minutos y se toma la presión. En la tarde, también se debe repetir lo mismo. Antes de la cena, antes de cenar, debe igual. Sentarse tranquilo y tomarse la presión y registrarla. Si sale alta o baja, usted no se preocupe, regístrela. Ese registro se debe hacer durante una semana. Se lo lleva al médico y el médico debe ser capaz de hacer un promedio y del promedio decidir si realmente es hipertenso o no. A lo mejor un día la presión puede estar un poquito más arriba, otro más abajo. Es normal. La presión no siempre es la misma durante todo el día ni todos los días. Varía de acuerdo a nuestro estado de ánimo, varía de acuerdo a lo que comemos, varía de acuerdo a ciertas condiciones climáticas. Entonces, no es que yo siempre tengo 110, 70 y siempre debe ser así, doctor. Ayer me salió 125 con 80 y ya estoy mal de la presión y me empezó a doler la cabeza y todo. Eso no es cierto. Eso se llama sugestión. Y es por eso que también en medicina decimos que el 90% de las enfermedades vienen de acá arriba, ¿no es cierto? Se provocan en la mente. Tomar en un brazo o en ambos brazos, bueno, puede tomarse en un solo brazo, ¿sí? Usted decida cuál. Si tiene que preguntarle al médico, el médico debería decirle, le voy a tomar la presión en un brazo, le voy a tomar la presión en el otro brazo y usted se va a tomar la presión en el brazo que en este momento marque más. Entonces, si en la visita médica el brazo izquierdo es el que marcó más, ese es el que hay que monitorear, ¿sí? Si es que es el derecho el que marcó más, ese es el que hay que monitorear. No necesita tomarse la presión en los dos brazos, ¿sí? Tamaño del brazalete. Es importante, ¿sí? Es importante que el tamaño del brazalete sea el adecuado. Por lo menos debe dar una vuelta y media el brazalete, ¿sí? Si es que el brazo es muy gordito, tendrá que conseguir un brazalete más largo, un poquito más grueso, para que pueda ser el adecuado. ¿Por qué? Porque si es muy corto, que es lo habitual, le va a dar cifras altas, ¿sí? Y resulta que le van a diagnosticar hipertensión sin que probablemente sea hipertenso. ¿Qué tipo de baumanómetro? El digital. Siempre prefieran el digital. Es que esa cosa no anda bien. No, sí anda bien, ¿sí? Va a andar mejor que el oído del vecino, la vecina o de la farmacia. Va a andar siempre mejor que eso, ¿sí? No dependan del oído de alguien más, ¿sí? Dependan simplemente de ese aparato digital, que para eso está hecho y funcionan muy bien. No son muy caros, ¿no? Lo pueden conseguir en cualquier farmacia y son relativamente fáciles de conseguir. ¿Qué actividades debe hacer el paciente al momento de tomar la presión? Cinco minutos de reposo. No hablar. Si es que la persona fuma, no debe haber fumado antes, por lo menos una media hora antes, ¿sí? Obviamente no debe haber tomado café. Y obviamente también no debe estar con dolor. ¿Por qué? Porque el dolor sube la presión, ¿sí? Entonces, sin dolor. Si hay dolor, es muy probable que la presión suba. Si tengo cefalea intensa, o sea, dolor de cabeza intenso, se toma la presión y está alta. Muchos pacientes dicen, ¡ay, por eso! Ya ves, por eso me duele la cabeza, porque la presión está alta. No, es al revés, ¿sí? Mi presión subió porque tengo dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la hipertensión no da síntomas. La presión no da síntomas, ¿sí? Puedes estar ahí sentado y ser hipertenso y no tener ningún síntoma. Da síntomas cuando hay complicaciones serias, ¿sí? Ahí es donde empieza a dar síntomas. Después que se toma la presión, normalmente el médico lo va a clasificar, ¿sí? Tenemos la clasificación en la parte de abajo, normal, si es menor a 120, la sistólica, que es la de arriba, y menor a 80, la diastólica, que es la de abajo. Eso es lo normal, lo ideal, estar menos de esas cifras, menos de 120, 80. Presión arterial elevada ya se considera de 120 a 129, ¿sí? Y de 80, aún con cifras diastólicas menores de 80. Y ya la hipertensión empieza de 130 para arriba, ¿sí? Y a partir de 80 para arriba. ¿Por qué es bueno tomarse la presión en casa cuando nos han hecho una sospecha de hipertensión en el consultorio? Porque existe esto, ¿sí? La hipertensión de bata blanca. O sea, vemos al médico, a la enfermera, y nos da no sé qué, ¿verdad? Y entonces se nos sube la presión. Y pueden haberse diagnósticos. ¿Cuántos pacientes pueden haber sido diagnosticados de hipertensión sin serlo? En el consultorio están ansiosos, están ansiosas, y la presión sale alta. Va a la casa y la presión está normal. Entonces me tomo la pastilla de la presión solo cuando voy a ver al médico, ¿no? No, ¿verdad? No es hipertenso y punto, ¿sí? Y el médico tendrá que monitorear esa presión con cierta frecuencia para ver que no vaya a subir más adelante, ¿no? También existe otra cosa, la hipertensión enmascarada. Resulta que vas al consultorio y tu presión siempre está bien, ¿sí? Pero cuando el médico te hace exámenes, resulta que ve cosas raras en el electrocardiograma o cosas raras en los exámenes de laboratorio y resulta que hay pacientes que cuando van al consultorio se normaliza la presión, pero cuando están en casa, ¿sí? No sé si será por el esposo, la esposa, no sé, pero se les sube la presión, ¿sí? Y están hipertensos fuera del hospital, pero dentro del hospital como que les da tranquilidad estar con su médico y se les baja la presión. Bueno, eso se llama hipertensión enmascarada, ¿sí? Que también hay pacientes así. Para eso, se les colocará un dispositivo que se llama MAPA, con sus siglas, Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial. Es un amparatito electrónico que le va a tomar la presión varias veces durante el día, lo lleva a la casa, se lo ponen en el hospital, lo lleva a la casa, le toma más o menos unas 50, 60 medidas de presión en 24 horas y luego regresa con su médico, le saca el promedio y entonces se da cuenta si realmente tiene hipertensión, ese tipo de hipertensión o no. Cuando se hace el diagnóstico de hipertensión, siempre es importante buscar una causa secundaria de la hipertensión, o sea, una causa tratable que no necesariamente tiene que ser el corazón el culpable, ¿sí? Y tenemos otras enfermedades y una de las que pongo acá, la de abajo, la que se llama apnea obstructiva del sueño, es una enfermedad bastante común en personas de cuello corto, ¿sí? Y también de mucho peso, obesidad, ¿no? Habitualmente estas personas roncan mucho, ¿sí? Y tienen esta patología que va a condicionar la aparición de la hipertensión. Se trata la apnea obstructiva del sueño y las cifras de presión van a mejorar, ¿sí? Pero hay que identificar la patología, de lo contrario, no va a haber mucha mejoría aún con tratamiento con fármacos. Y otros más, como la enfermedad arterial de los riñones, ¿sí? Que también producen hipertensión. Otras causas importantes, no sé si se ve ahí, pero también la ingesta de alcohol, causa hipertensión, algunos medicamentos antidepresivos, antialérgicos, ¿sí? Obviamente el consumo excesivo de cafeína. Todos esos datos tienen que, obligatoriamente el médico, preguntarle, ¿sí? Incluso, si ustedes ven ahí, suplementos de hierbas, también pueden causar hipertensión, algunas, ¿sí? Yo recuerdo mucho una paciente que llegó a la consulta, hipertensa, muy bien controlada, pero unas semanas previas había estado con la presión alta, 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 y no sabíamos por qué, ¿sí? Hasta que me senté bien con ella y dije, bueno, dime a ver, ¿qué modificaciones hiciste? ¿Desde cuándo notaste cambios? Bueno, hace tres semanas. Y por ahí se le encendió el foquito ahí, y dije, verdad, hace tres semanas mi hermana me trajo un suplemento de hierbas de donde vivía, me trajo, y yo empecé a tomarlas, porque pues son buenas, doctor. Bueno, déjalas y vemos qué pasa. Las dejó y su presión se normalizó. Así que también hay que investigar esas cosas, ¿sí? Y estamos en la obligación, entonces, de investigar posibles causas por qué subió la presión. También su médico debería indicarle algunos exámenes de rutina, ¿sí? Glucosa en ayunas, la primera, una cuenta de glóbulos rojos, de glóbulos de células sanguíneas, un perfil de lípidos, es importante, o sea, conocer las cifras de su colesterol, colesterol total, HDL, LDL, o sea, colesterol bueno, malo, triglicéridos, función renal, que tiene que ver con la creatinina, hay que medir el sodio, hay que medir el potasio, hay que medir también ciertas hormonas, como la hormona tiroidea, estimulante del tiroides, un examen de orina y un electrocardiograma, esos son estudios de rutina que debería solicitarle su médico cuando le diagnostica hipertensión, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver posibles causas adicionales por la cual haya causado hipertensión, o también posibles, también compromisos de otros órganos producto de la hipertensión. Otros exámenes opcionales tienen que ver con ecografías cardíacas, eso ya será también solicitado de acuerdo a los primeros resultados. Y luego, que se hace el diagnóstico, le va a proponer el tratamiento. ¿Cuál es el primer tratamiento que debe proponerle? El primer tratamiento que debe proponerle es el cambio de estilo de vida. Así dice la guía, ¿sí? Ustedes ven, en la mitad está la clasificación de la hipertensión, o sea, normal, elevada, hipertensión estadio 1, hipertensión estadio 1, y debajo de ya, desde elevada hasta hipertensión 2, abajo ustedes ven ahí que hay un recuadro que cruza todo y que dice terapia no farmacológica, esa es la primera indicación que debe darle el médico, ¿sí? Obviamente, debajo de esa también están las opciones farmacológicas, o sea, medicamentos, ¿sí? Pero lo primero que debe darle el médico es el tratamiento no farmacológico. ¿En qué consiste el tratamiento no farmacológico? Las guías, cuando ustedes vean, cuando nosotros vemos las guías, vemos estas dos columnas a la izquierda, ¿sí? que nos da el nivel de evidencia sobre qué estamos parados para hablar de esto, ¿sí? El nivel de evidencia que es el más alto es aquel que está hecho con estudios de investigación a gran escala, ¿no? Muchos centros, muchos países involucrados. Fíjense que este nivel 1A, ¿sí? Es el nivel más alto de evidencia y estos niveles altos de evidencia dicen que una persona hipertensa debe bajar de peso. Tiene que bajar de peso, ¿sí? Segundo, bueno, vamos a hablar un poquito, nomás lo voy a poner, tiene que bajar de peso. Si no bajas de peso, no se va a controlar en forma efectiva la presión arterial, ¿sí? Hay todo un cambio en el metabolismo cuando estamos con exceso de peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la grasa abunda, ¿sí? Al bajar de peso también debemos bajar nuestra, nuestro porcentaje de grasa corporal, muy relevante para el metabolismo de nuestro cuerpo, ¿sí? tanto en varones el porcentaje no debería, debería estar alrededor del 20% de grasa corporal, 20% y en las mujeres 23 a 25% es el porcentaje de grasa corporal saludable, ¿sí? Que los estudios dicen que son saludables. Más de eso vas a tener dificultad para controlar tus cifras de presión. ¿Qué si vamos a bajar de peso, qué tipo de ejercicio debo hacer? El que más recomendamos es el ejercicio de entrenamiento de fuerza, ¿sí? Yo camino, está bien que camines, pero eso no va a ser suficiente para que bajes de peso, ¿por qué? Porque para bajar de peso necesito activar mi metabolismo, ¿sí? El ejercicio cardiovascular, o sea, caminar, trotar, andar en bicicleta, sí me va a ayudar pero lo que más va a activar mi metabolismo va a ser el ejercicio, el entrenamiento de fuerza, ¿sí? Porque el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, los varones, activa una hormona muy importante que con la edad la vamos perdiendo que es la testosterona. La testosterona se activa con ejercicio de fuerza, fortaleces tu músculo, tienes, aumentas tu nivel de testosterona y estos van a hacer que tu metabolismo se active y empieces a consumir grasa corporal, a disminuir tu porcentaje de grasa corporal. Entonces, si queremos bajar de peso, tenemos que incluir sí o sí el ejercicio, el entrenamiento de fuerza. No es el tema, hay mucho de hablar sobre ejercicio. Otra evidencia importante, si quieres controlar bien la presión, debes comer una dieta saludable para el corazón. Aquí, no voy a entrar en controversia, no quiero entrar en controversia, solamente les quiero dar los datos duros que tenemos, las evidencias importantes. Hay dos dietas que han sido muy estudiadas y se dice actualmente que son saludables para el corazón. Una es la dieta llamada dieta DASH, que por sus siglas son dieta para detener el progreso de la hipertensión, sus siglas en inglés y el otro es la dieta mediterránea. Estudios con dieta vegetariana hay, pero hasta ahora son pocos y son en pocas personas. O sea, es una oportunidad para nosotros de hacer estos estudios, pero tienen que involucrar mucha gente para dar un peso a la evidencia contra la que hay. En el futuro se puede lograr, sí se puede lograr en el futuro. Entonces, la dieta DASH es la que, sí, es bastante saludable, pero no es estrictamente vegetariana, la mediterránea. Igual que, y pongo aquí, ejemplo de esta dieta, sus siglas es DASH, esta DASH es dieta para detener el progreso de la hipertensión y ustedes ven ahí que incluye porciones de proteína animal. Es la dieta que se propone en las guías porque es la que tiene evidencia muy sólida en muchos estudios. Pero yo quisiera que ahí pudiéramos llegar a la dieta vegetariana como pilar del tratamiento en algún momento se tiene que lograr. Otra cosa, reducción del sodio, si quieres controlar bien la presión tienes que reducir el sodio. Mi paciente dice, ¿hasta cuánto tengo que reducirlo? No se puede quitar la sal de la alimentación, no se puede ni se debe. En ciertas condiciones sí hay que hacerlo cuando son enfermedades muy avanzadas, pero normalmente debes ir reduciendo la cantidad de sal mientras sientas que poco a poco tu paladar se va adaptando a los sabores de la comida. Si te has acostumbrado a comer con mucha sal el paladar también se deterioró, entonces tiene que ir recuperándose hasta que le sepa bien los alimentos alimentos con poca sal. Debe consumirse suplementos de potasio, alimentos con alto contenido de potasio van a asegurar que tu presión sea controlable y obviamente alimentos con bajo contenido de sal. También la evidencia dice que debes hacer actividad física, tienes que hacer ejercicio, si quieres controlar la presión arterial tienes que hacer ejercicio. Ya no estamos en la época en que decíamos ah, está enfermo del corazón, ahí déjalo sentadito, no es cierto, que no haga nada, pobrecito, si lo pones a hacer algo se va a morir. No, tienes que hacer ejercicio si quieres controlar tu presión arterial. Es que cuando hago ejercicio mi presión sube, sí, eso es normal y siéntete contento que suba porque eso es lo normal, eso es lo que esperamos, pero después que terminas de hacer ejercicio la presión debe bajar, incluso por debajo de las cifras con la que empezaste el ejercicio. Y también tanto en adultos, hombres y mujeres se debe restringir o quitar el consumo de alcohol porque el alcohol va a elevar las cifras de presión. Se acuerdan que hace 10 años decíamos los cardiólogos que había niveles apropiados para consumir alcohol, saludable para el corazón, ahora sabemos que eso no era cierto, no es cierto. Entonces, nada de alcohol. Y bueno, otras recomendaciones, fíjense, te dicen que dejes de fumar, ya hablamos de perder peso, de reducir los niveles de sodio, de quitar el alcohol y de hacer ejercicio físico y dieta. ¿Perdón? Ah, se cambió bien rápido, a ver, ahí lo ponemos. Entonces, el médico tiene que recomendarte estas cosas, ¿sí? Porque está dentro del, si ustedes se dan cuenta, está dentro de la guía que ellos debieron haber revisado, ¿sí? Si de frente va al medicamento, algo no anda bien, ¿sí? ¿Tenemos medicamentos para controlar la presión? Sí, no voy a hablar de los medicamentos de uno por uno, no, existen medicamentos que, existen cuatro grupos principales de medicamentos que utilizamos para controlar la presión, los podemos combinar unos con otros, ¿sí? Actualmente las guías prefieren que el medicamento se dé una sola vez al día en una sola tableta, ¿sí? Para eso han salido muchas combinaciones en el mercado para lograr este objetivo, porque es mucho más fácil decir, tómate esta tableta una vez al día para controlar tu presión, a decirte, tómate esta tableta tres veces al día, más esta otra también tres veces al día para controlar tu presión, es más difícil apegarse al tratamiento, ¿sí? Entonces preferimos que sean combinaciones efectivas y dar una sola vez al día, solamente que obviamente como la medicina también es un negocio y la farmacología mucho más, ¿sí? Entonces, pues hay este tipo de medicamentos que son tan efectivos, cuya combinación son las más ideales, cuyas drogas son las más, digamos, las más confiables, pues cuestan mucho dinero comparados con otras copias que salen y que por experiencia les digo que no tienen la misma efectividad. ¿Cuál es la cifra de presión normal a la que debo llegar si soy hipertenso? Si vas, si estás, si eres hipertenso, tus cifras deben aproximarse a estar por debajo de 130-80, esa es la presión ideal que debes mantener, ¿para qué? Para evitar complicaciones, ¿sí? Porque el hipertenso se va a complicar, va a tener insuficiencia, va a desarrollar insuficiencia cardíaca, va a desarrollar insuficiencia renal, va a desarrollar enfermedad por infarto cerebral, va a desarrollar infartos cardíacos, ¿sí? Entonces, va a desarrollar daño ocular por la hipertensión, entonces, para evitar eso, la presión debe estar por debajo de 130-80 en el hipertenso. Recomendamos, también se recomienda que una vez que te diagnostican, te cite el médico al mes, ¿para qué? Para hacer ajustes al medicamento, para ver si apareció algún efecto adverso, algún efecto secundario del medicamento por el cual requiera modificar la dosis o cambiar de medicamento. Una vez que se logró el medicamento ideal para ti y en la dosis ideal para ti, ¿sí? Y se logró la cifra de presión que objetivo, entonces, visitarás al médico, deberías visitar al médico por lo menos cada seis meses para un control y ver que ningún órgano esté afectado por la presión. Si hay alguna enfermedad adicional como ser diabético, haber tenido un infarto, tener una válvula dañada, enfermedad en el riñón, probablemente las citas con el médico sean un poco más frecuentes. Y, finalmente, el tratamiento de la presión no es solamente, no es propia y únicamente, exclusivamente del cardiólogo, tiene que también involucrarse el nutriólogo, tiene que involucrarse la enfermera, tiene que involucrarse el personal de rehabilitación, ¿sí? Tiene que involucrarse la familia, porque si yo le digo al paciente hay que bajar la sal de la comida, pues toda la familia tiene que participar de eso, ¿sí? No solamente, ah, bueno, tú, verdad que tú eres hipertenso, acá está tu alimento, no tienes sal por si acaso, y los demás, no, nosotros sí, ¿no? Pide la pizza y que vea nada más, ¿no? No puede ser así, toda la familia tiene que involucrarse para, no solamente para apoyo, sino también para, pues, no tener hipertensión, ¿verdad? Porque también la hipertensión va a transmitirse de padres a hijos, no necesariamente por la parte genética, sino por los hábitos, que compartimos. ¿no?